Por parte de las grandes empresas como puede ser Amazon, qué mejor iniciativa que apoyar un proyecto en el que esté involucrado la cultura, en este caso el arte, como puede ser la música. Eso siempre va a impulsar un enriquecimiento de la cultura de un país. Ya no solo es música o pintura o escultura, sino que la fusión, el poder compartir. Este tipo de iniciativas son muy importantes en general para todos los jóvenes porque influencia mucho en el desarrollo cultural de las nuevas generaciones que además podemos aportar muchísimo a la cultura de un país. Y yo creo que lo que más destacaría en mi caso es el enriquecimiento personal que estoy teniendo de poder tocar en este enclave tan maravilloso rodeada de obras de arte y la inspiración que me representa al interpretar música los cuadros y las maravillas de las que estoy rodeada aquí.